Muy buenos días, yo soy Romana Alejandrú, fijo acá en Puerto Colombia, soy de Bogotá, soy autóloga, también sigo aquí en la comunidad, trabajo accesorios, visitería para mujeres, trabajo en la línea de piedras en la pesquisa, hago collares en ágata, en burguesa, trabajo mucho en Murano, con hacer inoxidable o de golf, para que no tengamos problemas de alergias y se vea el trabajo bien bonito. ¿Y lo que tenemos aquí en esta mesa hoy? Bueno, por ejemplo, aquí tengo un collar, que es el coral, con nombre colombino, es un broso, con un valio de oro. ¿Qué precio tiene? Este viene aquí con sus aretes y con sus cursos, que es un valor de 85 mil pesos. Aquí tengo aquí, por ejemplo, que es ojo de tigre, con cuero, oro golpe. Con sus aretes y su pulso vale 50 mil pesos. ¿Y eso en qué va a tener? Esto es ojo de tigre, también es una piedra también preciosa. Otra piedra también preciosa es esta. Ágata con mural, con acero inoxidable, también viene con sus pulso y sus aretes. Y esto tiene, por ejemplo, un valor de 70 mil pesos. ¿Y algo más económico? Yo tengo pulseritas, tengo pulseritas tejidas en macramé, por ejemplo, esta que es linda, en lápiz plato y también una piedra semipreciosa. Esta esta está a 10 mil. Tengo tejidas en macramé, con cristales, esta zona 5 mil. ¿Y esto qué es? Eso es de mi compañera. Son, bueno, para él, con acero. Yo también trabajo en acrílico, con un pulpo ya son abrindo, económico también. Y tengo que ser contentos de meterlas con acero. ¿Usted está aquí con un lugar? No, 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 no. Yo hice de que con un nuevo estacionazo estarán viniendo acá. ¿Cómo le irán? Bueno, bien. Bien. Hemos tenido un buen acogido acá en el municipio. Cuando vienen los objeces también hay gente que les exata los objeces de los municipios. Siempre que la gente valora lo que juega. Bien. Bien, bien. Sí, valora. Música